Cuando es la 1 y 50 de la tarde me encuentro aquí en la Y de Astilleros con mi compañero de marcha patriótica que como periodistas fuimos agredidos por la policía nacional que nos capturó, nos quitó, nos quitó todas las cámaras, nos revisó todo lo que teníamos grabado y a mí pues se me perdieron dos tarjetas. Esto es lo que alcanzamos desde acá a reportar para NC y aquí mi compañero nos relata todo cómo fue que aconteció. Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente como lo dice el compañero de NC Noticias hoy nos encontramos en nuestra labor periodística de todos los días en lo que ha sido el paro campesino del Catatumbo en la Y de Astilleros. Hoy nos encontramos en un sitio donde los campesinos estaban en confrontación con los de la fuerza pública justamente en el sitio donde se estaba presentando la confrontación. Los policías nos agarran y pues nos quitan las cosas, las cámaras, los teléfonos celulares, las memorias, las memorias de él pues como bien lo decía se perdieron. También fuimos agredidos físicamente. A los dos nos echaban gasolina, nos echaban gasolina. A mí me pegaron una cachetada en la cara y pues hoy nos damos cuenta que no hay garantías para la libertad de prensa, no hay garantías incluso para la protesta pacífica de los campesinos porque en vez de buscar soluciones por la vía del diálogo lo que mandan es la fuerza, la fuerza del ESMAD y de las fuerzas militares.